Un juego está midiendo de una manera muy particular la popularidad de los aspirantes a la presidencia de Colombia en Facebook. Con buena puntería, usted puede hacer que los aspirantes caigan en un tanque de popularidad o en una alberca llena de tóxicos y pañales sucios. La forma de jugarlo es muy sencilla. Solo debe ser usuario registrado en Facebook. Ingresa y en búsqueda, escribe la palabra centímetro y clic en aplicación. Las tres etapas del juego son seleccionar el político, escoger el tanque que mejor exprese lo que sientes por él y el tercero disparar el cañón intentando dar en el blanco. Luego de tener esto claro, a jugar. Seleccionamos, por ejemplo, a Gustavo Petro. Después escogemos el tanque en el que queremos arrojarlo. El mejor tanque es el que está lleno de votos, el cual concede cinco puntos. El peor es una piscina sucia de madera denominada baño de cloaca, que otorga cinco puntos negativos. Para Petro, por ejemplo, escogimos entonces el baño de pañales sucios y ponemos a prueba nuestra puntería, apuntándole con el cañón al aspirante. Al dar en el blanco, el candidato cae inmediatamente al tanque. Allí se sabe si ganó o perdió puntos de popularidad. Los exalcaldes Sergio Fajardo y Antanas Mocu son los mejor librados. En la otra orilla, el peor calificado por los usuarios del juego es Andrés Felipe Añas. Centímetro es una nueva aplicación para Facebook creada por un grupo de colombianos que busca medir los sentimientos de los ciudadanos frente a los diferentes candidatos a la presidencia.